Hoy tengo un Abus, parece ser un poco antiguo, un Abus o un cilindro tipo RIM R-I-M, es así como lo llaman, es un cilindro pequeño pero para alcanzarlo realmente es un divertimiento requiere mucho tacto, mucho cariño, tiene pernos muy sensibles que medio milímetro demasiado y lo sobrepasamos hay que tratarlo con cariño, contacto pueden ver aquí también la codificación de la llave es realmente un divertimiento dos pernos largos que protege muy bien este tercer y cuarto hay que colocar todos con mucho mucho cuidado porque para colocarlos no se necesita mucho ya verán durante el ganzuado como vamos a hacerlo voy a usar este este tensor que es uno de mis preferidos y este gancho ahora, la tensión es entre media leve y media y ahí vamos ese fue el primero ahora el segundo segundo ahora el tercero que no requiere pasamos al cuarto cuarto ahora el tercero y por último vamos al quinto perno y eso es con eso tenemos la apertura ahora vamos a hacer todo lo posible para no tener que comenzar otro video y desmontarlo todo en uno ok ahora es el anillo como siempre ok con mucha suerte esta vez esta pieza y ahí lo vemos de acuerdo voy a buscar un follower ya que estamos a regreso ya que estamos a regreso es lo de siempre se escapa uno y salta el resto veamos veamos que podemos salvar eso pasa cuando se quiere hacer todo en un video veamos primero parece ser un carrete el segundo también tercero lo mismo cuarto cuarto y el quinto o se me escapó o no lo hay vamos a ver ahí esta el quinto primero primero aquí no tenemos nada especial y esto es, tenemos carretes aquí está tres carretes uno de estos que llaman barril y uno regular estos serían los contrapernos y como pernos son todos regulares voy a acercar un poco más para que vean los pernos y eso se ve aquí tenemos los pernos espero que los puedan ver aquí ven los carretes los pernos del rotor los contrapernos y el cilindro que no ofrece nada de especial bueno, eso es todo por hoy no hay más a la próxima gracias